En el país han aplicado 9.9 millones de primeras dosis, de ellas 8.561 corresponden a personas en condición de movilidad. En el plan de vacunación 900 presentado por el gobierno del Ecuador, se habilitó un enlace para el registro de extranjeros que se encuentran regularizados. Al corte del 12 de agosto del 2021, en el registro del Distrito de Salud 21D02 Sucumbíos, refleja más de 5.000 ciudadanos extranjeros en mayor porcentaje colombianos y venezolanos. Se refiere el doctor Wiener Sánchez, director del Distrito de Salud. Tenemos una alta tasa de incidencia de pacientes tanto venezolanos como colombianos, que son los de mayor nacionalidad y mayor incidencia de inmunización biológica. En lo que corresponde a nuestro territorio. Por lo tanto, ellos lo que hacen es, una vez que ya tienen un tiempito, una residencia, que ven que van a residir aquí, ellos se acercan a los puntos de vacunación. Y nosotros, como lo dije en la noche anterior, de que nuestro deber como salud es minimizar y disminuir los riesgos de diseminación biológica comunitaria. Entonces, no puede haber una población flotante en nuestro territorio sin vacunar. Uno de los puntos de vacunación en Lago Agrio, Sucumbíos, es la unidad educativa del milenio doctor Camilo Gallegos Domínguez. A este punto llegó Kimberly del Valle, de nacionalidad venezolana, y recibió la segunda dosis sin problemas. No, no he tenido ningún problema, solamente me pidieron la cédula de identidad y ya, no he tenido problema aquí cuando me vacuné. ¿Cómo se enteró del proceso de vacunación? A mi pareja que está allá, me dijo que no fueran los vacunas y nos vinimos a la cédula. ¿Es la primera o la segunda dosis? Ya, esta es la segunda. ¿La primera recibió aquí? Ajá. ¿Qué indicaciones les han dado las autoridades de salud luego que recibió la vacuna? Bueno, dicen que no hagamos mucha fuerza, que si siente algún síntoma de dolor y de fiebre, que tomemos una tableta de paracetamol. Julián Camilo es colombiano, no tuvo necesidad de registrarse en la página del ministerio. Solo se valió de las noticias locales y se acercó al punto de vacunación. Pues nada, viendo las noticias, lo que todo el mundo dice, que ya toca ir a vacunarse. Además que va a ser un requisito, entonces vinimos a vacunarnos. ¿Y entre parejas se conversaban? ¿Quién tenía temor de acceder a la vacuna o no? Claro, pues temor no, inquietudes, porque tanto que se habla que no se vacunen, por eso. Teníamos unas inquietudes, pero vimos que era mejor venirnos a vacunar. En la segunda semana de agosto, la mayoría de ciudadanos recibían la segunda dosis contra el COVID-19. Al colombiano Oscar Henao le preguntamos. ¿Tuvo algún inconveniente para proceder a ingresar al servicio aquí en el Ecuador? No, ninguno, ninguno. Todo ha sido normal. ¿Esta es la segunda dosis? Es la segunda, sí. ¿Y a qué piensa? ¿Ha tenido alguna reacción en cuanto luego que recibió la vacuna? No, en la primera dosis no me dio ninguna reacción. Y en esta pues todavía no sé, pero hasta ahorita estoy tranquilo. La responsabilidad del ministerio es garantizar la salud de los ciudadanos nacionales y extranjeros en movilidad que están de paso por la ciudad, indicó el doctor Wigner Sánchez, director distrital de salud. El papel de nosotros es que todo ciudadano extranjero que pasa por nuestro territorio, como lo estamos haciendo con la población haitiana, apenas sabemos de que ellos están aquí en el terminal, nosotros acudimos con el equipo básico, testeamos y si es factible pedimos lo primero el certificado de vacunación. Si ellos no lo tienen, lo inmunizamos. Y con eso damos la intervención oportuna del ministerio de salud pública y del distrito en esta situación, garantizando a la población que esté tranquila. Al inicio del plan de inmunización, hubo denuncias de ciudadanos de otras naciones de no ser atendidos en los puestos de vacunación. Pero tras las reuniones entre funcionarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Ministerio de Salud Pública y la Cancillería, la inoculación se abrió para las personas en movilidad. Les informó Luis Alfredo Chimborazo.